¿Qué viene el Espano? No, antes alcalde a usted, le recordamos lo que está diciendo porque justamente una de las principales condiciones que nosotros hemos estudiado desde el aspecto técnico de cada área y que hemos chequeado es que haya una voluntad política y que el municipio tenga la intención en realidad de mejorar. Entonces eso fue lo primero que vimos acá y antes de la comunidad. Sí, gracias. 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 Gracias.